Gracias por ver el video. Que nosotros entendemos que es una gran percusionista que ha defendido mucho y defiende la música no solo tradicional cubana sino la música folclórica en todo su variante. El haber participado ella conmigo especialmente me ha dado mucha alegría y he podido comprobar que tenemos una gran defensora de la percusión cubana aquí en los Estados Unidos. Es un placer y para mí es matador y para ella que le vamos a poner la timbera de Cocosoro. La timbera de Cocosoro. La timbera de Cocosoro ha sido un placer y espero que esto le guste a todos que pueda ver este. ¡Están bien! 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 Bueno, ¿cómo se siente el ritmo? ¡Bien! ¡Bien! Queremos darle un saludo a nombre del Centro Nacional a toda esta linda ciudad! ¡Saludo a Puerto Rico, nuestro amigo que está por ahí! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! Ahí nada más. ¡Y de Cuba! ¡Dónde está Cuba! ¡Los cubanos, caballeros! Bueno, quiero saludar a todos los que se encuentran aquí presentes y decirles que van a disfrutar de una percusionista invitada por el Centeno Nacional de Cocosolo en Cuba, Malena. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Maya! ¡Hola, Malena! ¡Escекс Cáceras! ¡Cáceras! ¡Cáceras! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Música 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 sabe tocar en la tumbadora. Cualquiera no sabe llevar esa marcha como ella la lleva. Y luego cuando le llegó la parte de hacer su solo, lo hizo muy bien. Lo hizo todo perfecto. Yo me sentí muy bien y muy honrado en que haya tocado con nosotros. Es una barra grande para ser teto. Me parece que todo funcionó muy bien, que todo cohesionó muy bien. Y ha sido un gran éxito esta intervención de Lera con el Centeno Nacional y Nacional. ¡Aleluya! 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 Bueno, mi nombre es Justicio Meján. Soy trompetista del Centeno Nacional Nación Peñeiro. Estamos aquí en este festival y nada, lo hemos borrachado y nos sentimos bien, porque le hemos tenido como invitado a Milena, la percusionista, una percusionista cubana que la ha hecho como va, y nos sentimos muy orgullosos de tenerla en nuestro grupo como invitada, y ahora que eso se repita, porque quiero decirle, caballeros, no se pierden esa oportunidad que es tremenda percusionista. Así que ustedes la vengan por ahí, llámenla, que todo lo que tienen que hacer con ella, invitenla a grabar, que seguro que van a meter solo con manana, con manana, con manana, con manana, así que para adelante y che, que lo llevamos a la herida. Bueno, eh... Deciste que el concierto de ayer, de hoy, fue maravilloso. Aparte de eso, hubo una invitada cubana, de manana, de corazón, músico. Buena percusionista, admirable, sube, toca muy bien. Para mí, yo me quedé encantado. Vaya, no tengo ni palabra para hablar. Tremenda percusionista. Yo la admiro mucho. Ojalá que Dios la siga ayudando y que siga adelante. Y a pesar de todo, que le dé salud, pero que todo siga adelante, que siga brillando en el mundo entero como está ella. Toca perfecto. La verdad que sí. Tremenda percusionista. Que Dios la acompañe. Que así sea. No puedo hablar más nada porque, bueno, no hay más nada que hablar. ¿Para qué hablar tanto? Si eso se sabe. Tiene tremenda manana. Bueno, mi nombre es Dagoberto Sacerio Oliva, mis amigos me dicen dado. Yo soy el guitarrista de Siete Donaciones Nacionales Nacionales. Y para nosotros ha sido importantísimo y bellísimo tener como invitada a Melena en Las Condas, que es para mí buenísima su instrumento y tiene muy bien el concepto de nuestra música tradicional cubana. Y sobre todo se ajusta muchísimo a los temas que hemos interpretado en estas dos o tres veces que hemos compartido juntos. Y nada, es un regocijo muy grande tenerla aquí. Los conciertos han sido muy buenos, mucha aceptación del público. Y qué más, una cubana entre nosotros. Así que no hay nada más que decir, como dice usted, mamá, un bolero mío. No hay nada más que decir. Muchas gracias. Concierto. Solo, bueno, por cierto, así iba a ser Joya. Y más en esta lugar que nunca hubiéramos venido. Bueno, estamos aquí con ustedes. Pero está aquí, aquí estamos a vos, Torrico. Aquí hay que venir desde atrás, a las metas, porque ahí está muy tonto, un profesor que sabe lo que es el son y lo que es bailar, concierto. Y así vamos haciendo la cosa y aquí lo tenemos todos. Allí lo tenemos. Mira, aquí también tenemos. ¡Se apla, Torrico, ahí! ¡Bravo, para mí! Bueno, ¿cómo la está pasando, Ribbon? Arriba. Bueno, en esta rumbazón, en este tema, queremos invitar a una gran percusionista cubana de Cocosolo, caballero Malena. ¡Vaya, vaya! ¡Venga, venga, venga! ¡Para la venda! ¿Dónde está la cosa ahí? ¿Cómo está ahí? ¡Fuera de vuelta! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es emocionante, de verdad, Ritura! ¡Tenemos el rincón sabroso que es este que está aquí! Bueno, mi nombre es Ricardo López, estamos aquí en el Festival de Ritmo, el festival de folclore de esta ciudad, y para satisfacción de nosotros, hemos tropezado como una cubana. Nací en La Habana, pero su infancia, su vida ha sido aquí. Pero lo que más nos satisface es que es percusionista. Tiene un estudio importante, práctico y teórico sobre la percusión cubana. Y aunque en el mundo hemos estado en otros lugares con músicos cubanos y músicas cubanas también, nos llama la atención el dominio que tiene sobre el instrumento. Hemos visto que saca muy bien las manos, reparte muy bien, y aunque no se ensayó con ella, se hizo todo muy improvisado, la bomba cubana la tiene en el orden. No porque nació allá en Cocosolo, sino porque eso viene en los genes. Y tenemos de Congo y de Canabalí. Y por lo tanto, no es común ver a una mujer que luzca también tocando la percusión. En particular, en los dos temas que nos acompañó, ya les repito, para no haber sido ensayado, supo hacerlo bien. Y sobre todo tiene una marcha. La pegada es una pegada buena. La pegada es una pegada buena, pero no es común ver tanta habilidad sobre la repartición de los tambores por parte de una mujer. Y esto no lo hace menos, no lo hace más. Porque lo normal es que los percusionistas generalmente sean hombres. Pero cuando nosotros vemos una persona con esas características, nos hace creer que de verdad los cubanos y las cubanas somos buenos percusionistas donde quiera. O sea, una lata y un pago, sacamos una rumba. Entonces, ha sido muy agradable. Y en particular, para los que puedan ver después de la posteridad, creo que deberían seguir de cerca a Malena porque es una percusionista ya muy hecha. Aunque, cuando les den algunos trucos de emboncó y chemillada, va a entender más por qué cuando el sentento nacional toca no se parece a nadie. Y es porque Ignacio Piñeiro, que fue a evacuar y traspoló de la rumba al son el poder percusivo de los evacuados, nadie lo entendía. Hoy en día, por eso es que hay un sello del sentento nacional, una manera de tocar el son, que nació en La Habana, no vino de Oriente, porque La Habana tiene su son. Y por eso, de eso se trata. De que a 85 años, una mujer con esas actitudes haya sido parte de este festival, nos satisface porque nosotros nos nutrimos de todas las personas que vemos en el mundo que quieren compartir con nosotros y eso nos hace sentir muy bien. Gracias. 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 Gracias.